En Porcha, Aguas Patagonia y Energía Austral, presentan en Canal 11 Puerto Eysen, hora 22. En Porcha, Aguas Patagonia. Los conductores lo hacían bajo los efectos del alcohol. Sobre esto conversamos precisamente con el capitán de Carabineros, Felipe Muñoz, quien nos entrega los antecedentes. Efectivamente, en horas de la tarde de ayer tuvimos una persona detenida, un conductor, el cual lo hacía en estado de ebriedad y obviamente en circunstancia en que se desplazaba en compañía de otros adultos, pierde el control del móvil impactando en dos inmuebles, no provocando mayores daños al interior de esto. Pero lo curioso es que era un vehículo, una camioneta, cabina simple, pero no obstante, ellos iban más de dos ocupantes en dicho vehículo. Eran aproximadamente cuatro personas adultas, los cuales resultaron con lesiones leves. No obstante, a ellos se procedió a la detención del conductor, el cual lo hacía en estado de ebriedad. Sí, lamentablemente en horas de la noche tuvimos un llamado telefónico en donde se daba cuenta de una persona, el cual aparentemente, por causas que se investigan, habría atentado contra su guía, quitándose de la guía mediante orcamiento. Y es aquí en donde concurre Carabineros y constata la ciudad de los hechos, lo cual le habría ocurrido en el interior del predio que era del inmueble. Llaman al nivel 133 y dan cuenta del hecho y Carabineros concurre al lugar. El capitán, ¿se destaca igual durante la mañana de hoy un intento de suicidio? Sí, se trató de una persona del sexo femenino, el cual habría concurrido hasta el puente Presidente Ibañez. Es aquí en donde personal de Carabineros concurre al lugar para tratar de evitar que esta persona se logra lanzar. Luego de varios minutos de conversación y tratar de disuadir a esta persona para que no se lance, definitivamente decide lanzarse. Afortunadamente no cae al agua del río, sino que en una orilla donde hay un sector de playa y es trasladada inmediatamente hasta el servicio de urgencia del hospital local, en donde se mantiene internada verificando el estado de sus lesiones. ¿En la mañana hay otros hechos de tránsito? Sí, en horas de la madrugada tuvimos un accidente de tránsito en donde tenemos nuevamente un conductor en estado de ebrida, en donde por causas que se eran investigadas lo hacía a exceso de los siedad, perdiendo el control del móvil y terminando volcado al final de calle Sargento Aldea, en un costado de la plaza, en donde este conductor se desplazaba con otros ocupantes, aproximadamente seis personas al interior del móvil. Afortunadamente salen ilesos del lugar solamente con lesiones de carácter leve. Lo hacía en estado de ebrida. Es dable señalar a la ciudadanía que Carabineros trabaja constantemente fiscalizando la ley de tránsito y es por eso que lo que va corrido del año en estos meses, ya llevamos más de 20 conductores detenidos por conducir en estado de ebrida y más de 15 por conducir bajo la influencia. Estamos hablando de aproximadamente 40 conductores que han sido sorprendidos, ya sea bajo la influencia o en estado de ebrida. Hoy ya contamos con una brigada de tránsito a cargo de un suboficial, el cual será una patrulla que recorrerá las distintas calles de la comuna. Esto es anexo a los servicios policiales ordinarios y además de controles vehiculares selectivos que se realizarán en la carretera, tanto Aysenco y Aique como Aysenco y Chacabuco. El llamado es a conducir con precaución, si van a ver alcohol no conduzcan, y a realizar las maniobras necesarias, atingentes, a mantener una velocidad razonable y prudente del vehículo que la antecede, obviamente resguardando los límites de velocidad. Muy bien, seguimos con otras informaciones. Con entusiasmo y las ganas de salir adelante, los beneficiarios del programa de residencia familiar iniciaron el año escolar 2016 en una actividad desarrollada en dependencias de la Gobernación Provincial de Aysen. Sí, bueno, hemos dado inicio al año escolar con las tutoras, con los jóvenes, primero recibiéndolos con mucho cariño, con mucho afecto. Son niños que tienen que dejar muy tempranamente su casa para poder venir a continuar estudios de enseñanza media y esta vez también estudios superiores. También recibí a las tutoras porque ellas obviamente cumplen con el rol de mamá, de familia de estos niños y es un rol que es irreemplazable, obviamente. Y también con buenas noticias porque este es un año diferente para la educación, un año en que el gobierno, la presidenta, ha dado pasos agigantados en materia de recuperar la educación como un derecho para nuestro país. Y hay buenas noticias que tenemos que ir compartiendo con los jóvenes, discutiendo también porque no solamente se trata de gratuidad, sino que también se trata de cómo hacemos nuestra, la universidad regional, cómo vamos trabajando ya para que el CFT que se va a instalar en Puerto Aysen sea un CFT que cumpla con todas las expectativas que tienen los sectores productivos, pero también que tienen los jóvenes. Así que fue un bonito encuentro que vamos a seguir profundizando. Tenemos varios jóvenes que están en cuarto medio. El año pasado el programa tuvo muy buenos resultados con los jóvenes que salieron de cuarto medio y que tuvieron muy buenos ventajos en la PSU. Este año esperamos que podamos tener los mismos resultados, así que también vamos a trabajar ahí fuertemente con los jóvenes que están en cuarto medio, colaborando con el rol de educación y de preparación que hacen sus propios colegios. Ya hablamos con Lucero Vargas. Lucero, bueno, tú ya eres alumna de la incidencia superior. ¿En qué curso estás y qué estás estudiando? Estoy en primer año de enfermería en la Universidad de Magallanes. Lucero, cuéntanos cómo fue la experiencia de pertenecer a esta posibilidad, cómo es la residencia familiar. Fue muy buena porque es un gran aporte, una ayuda, sobre todo para nosotros que no hemos estudiado desde afuera, porque allá no hay liceo y esas cosas. O, por ejemplo, salir a estudiar hay que salir, así, a otras partes. ¿De qué zona eres tú de la región? Yo soy de Puerto Aguirre. Bueno, la perspectiva de seguir trabajando, como lo hemos hecho siempre en este programa, como yo ya llevo 22 años en esto, seguir hasta que pueda nomás cobernar, porque este es un trabajo mutuo con la gobernación, la Juna, las mamás de los niños. Y lo principal en este, el objetivo de nosotros es sacar a los chiquillos adelante, que estudien y que no lleguen porque hay niños que llegan por primera vez, que no se haya, quieren volver, pero ahí está uno para incentivarlo, de que ellos tienen que estudiar porque no pueden volver de donde vienen porque no se hallaron, porque todo niño tiene que salir de fuera de su casa cuando tiene que salir a estudiar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer con los chiquillos, darle un ambiente familiar, recibirlo como un hijo más en la casa, apoyarlo en todo, porque uno de ahí es mamá, es de todo, todo hay con los chiquillos. ¿Cómo se ha dado el nexo con la gobernación, con la gente que trabaja acá, para coordinar todo el trabajo de residencia familiar? Excelente. La gobernadora siempre la disposición, las puertas abiertas para conversar con ella. Ojalá nosotros no viniendo con problemas, sino que cuando tenemos con... O sea, más que nada el apoyo de ellas, pero es como gobernador. No tenemos nada que agradecer, total, nosotros, y la entidad, la señora Angélica, don Claudio, el asistente encargado, todo, pero tendríamos por qué nosotros trabajar mal teniendo el apoyo que tenemos con ellos. Familiares de una persona que resultó muerta en extrañas circunstancias, un caso que se investiga a la vez por parte de la Fiscalía y la PDI, claman por ayuda para regresar especialmente a su lugar de origen. Sí, mi nombre es Adelaida Cártez Busto, yo soy de Concepción y vinimos acá a Isena a buscar a nuestro hermano para poder que se vaya para Concepción con nuestra familia, porque él estaba solo aquí, acá. Y necesitábamos hablarle a la comunidad que nos pueda ayudar, porque lo que pasa es que nosotros queremos irnos con él en el avión. Y la municipalidad nos cooperó con la inyección, con el traslado de él en el avión, y como nosotros no somos de acá, no nos pueden ayudar a nosotros. Como acá lo querían varias personas, estamos pidiendo a ver si los pueden cooperar para los pasajes para nosotros, para irnos con mi hermano. Y ya irnos pronto, porque ya llegamos el lunes y ya estamos a jueves, y nosotros tenemos familias también, entonces queremos irnos. Ojalá Dios quiera que nos puedan ayudar, y si no, gracias también. Los pasajes y lo que se pueda, pero lo más importante son los pasajes, para poder irnos con nuestro hermano, porque queremos irnos los tres juntos, no uno primero ni el otro. ¿Les quieren colaborar? ¿Cómo pueden hacer llegar la ayuda? Pueden hacerlo por la cuenta RUT o teléfono, ahí mi hermano tiene su cuenta y su teléfono. Y desde ya, gracias, y le agradezco por haber recibido acá a mi hermano. Bueno, yo estuve viviendo hartos años aquí, me fui el 2011, y lamentablemente recibimos las buenas noticias. Tuvimos que viajar, bueno, necesitamos ayuda nada más, que es lo más importante. Bueno, la cuenta mía es, bueno, la cuenta RUT, como la mayoría de los chilenos, bueno, la cuenta RUT es 12 millones, 763-696-6, y me pueden contactar al número 9542-60402. Yo quiero dar los agradecimientos a la gobernadora, a la municipalidad, al alcalde, a toda la gente que llegamos acá y nos abrieron las puertas así, como ni siquiera en ningún lado. Nos ayudaron en todo lo que hemos podido, en todo lo que nos han ayudado, lo han apoyado moralmente, todo. Quiero dar la gracia de parte de Penco, porque nosotros venimos de Penco, dar la gracia aquí a Aysén por ayudar a nosotros y a nuestros hermanos. Muchas gracias. Y ojalá nos puedan ayudar. Ojalá nos puedan ayudar. Gracias. Hoy conocimos precisamente parte de la trayectoria musical de una cantora de música folclórica, criolla. Ella es Paulina Quijada, quien estuvo también conversando con nuestro departamento de prensa, y en los próximos días también va a realizar una serie de programas aquí en nuestro canal. Así que, desde hoy, queremos darle la bienvenida entonces a Paulina, una joven que viene a conocer también de las tradiciones, costumbres y la música de nuestra región, para posteriormente crear también algo a través de lo que ella sabe hacer, de su arte, como es de la composición especialmente. Le invitamos entonces a conocer a Paulina y luego también parte de un video promocional que por estos días nos presenta. Gracias por esta hermosa entrevista. Bueno, esta cantora ha llegado a su Patagonia, a lo que es promocionar la música huase, la música criolla, con milongas, vienen nuevos temas y mucha música tonada, pero el plus de esta cantora es la música romántica, esa música más sensual, esa música que invita más a la intimidad, y que tiene fusión en la música en cuanto a guitarra clásica, cello, con tenores chilenos, y queremos promocionar netamente acá, en nuestra zona, la música que hoy en día no tan solo se escucha, se ve a través de la tecnología, con los videoclips en HD. Paulina y Guijá en YouTube están todos los videoclips que se descargan gratis, audio y video, están junto a los mejores criadores de Chile, uno junto al mejor jinete de Chile que es Juan Carlos Loaiza, y bueno, se vienen nuevas composiciones para mi gente austral, y así que estamos muy felices de estar acá. Paulina, ¿tenemos la oportunidad en algún momento de verla en vivo acá en Puerto Aysena? ¿Hay algún compromiso, digamos, o algún objetivo de presentación? Sí, una de las cosas más hermosas que tiene acá la región, el Hotel Loberías del Sur, trajo esta cantora. Estamos todos los domingos con música en vivo, en los almuerzos, y bueno, en los parques nacionales, y bueno, mi música está a su disposición, en la disposición de toda mi gente, así que felices de estar acá, y estamos con mucha concurrencia en el hotel, porque es un plus nuevo de tener una cantora, una folclorista, con música en vivo, que hoy en día la música estilena necesita de la prensa, de la radio, del apoyo de ustedes para poder seguir formando la huella. Por herencia de raíz de la familia, por mi zona, por mi gente gauta, y bueno, yo he dedicado toda mi juventud, soy una cantora que ya tiene 29 años, empecé en los 16, estudié en música, en el toquillo campesino, y que toda mi juventud a los guasos. Y hoy en día también necesito dedicar parte de mi repertorio a mi gente, a mi gente de cordillera, a mi gente de frontera, y una de las cosas hermosas que he recorrido mucho tiempo acá, por ejemplo, Bahía Murta, Putan, el Fundo Palena, Puerto Aysena, el ruedo oficial que estuvo en diciembre del año pasado, Goyay, que toda la zona austral, con música para lenguazos patagones, y para mi gente, así que una de las cosas hermosas es mezclar el rodeo de estas dos deportes, la que es de Ginetear Rodeo, la música, y sobre todo que acá están acostumbrados a los payadores, pero ahora llegó perfume de mujer, así que ahora viene la sutileza, esa miel que tiene el encanto, así que feliz de estar acá con mi gente, y en la tierra tan hermosa de la muestra. Quiero invitar a toda la gente que sigue este hermoso canal, a descargar y ver en este canal los videoclips que están a disposición, como es chico y pasión, correr en lo criado, que he buscado junto a Juan Carlos Baisa, San Muerto de Iguazo, son puros temas que hoy en día usan mucha tecnología, y ya lo que abarcamos es llegar a la juventud, a la gente adulta, con esta fusión, que es poder ya mostrar a los criaderos, la crianza del Cádiz chileno como raza pura, y que es linda, poder estar aquí con ustedes. No hay cosa más linda en el campo, que encontrarme contigo al tranco, las flores me van contando, que tú junto a tu caballo, son lo máximo. La valentía se apodera, las riendas se vuelven cera, con tus ojos mi potro bonito, son como besar a una mujer y tenerla. Es mi caballo chileno, hermosura sin igual, más y lo monta un moreno, más y lo monta un moreno, tú junto a tu caballo, una unión divina que me vuelve loca. La valentía se apodera, las riendas se vuelven cera, tus ojos mi potro bonito, son como besar a una mujer y tenerla. Es mi caballo chileno, hermosura sin igual, más y lo monta un moreno, más y lo monta un moreno, es una unión divina que a mí me vuelve loca. En el Día Internacional de la Salud, cuatro gremios se suman a una movilización nacional. Los detalles los vamos a conocer con Armando Cifuentes, cirujano dentista del hospital local. Mire, le comento que en el día de hoy, como hoy día es el Día Internacional de la Salud, se ha convocado una movilización, no estamos hablando de un paro, sino de una movilización nacional, de cuatro gremios, el gremio del Colegio Dentista, el Colegio Médico, Químico Farmacéutico y el Bioquímico. Todos han parado en una misma ley. El motivo es que, como todo bien sabido por toda la comunidad, la salud pública viene sufriendo una enfermedad crónica hace mucho tiempo. Y en ambos sentidos, tanto como para los usuarios del hospital, como para también los que son los funcionarios. La salud hace tiempo ya dejó de ser una prioridad para el gobierno, que es lo cual es un derecho. Entonces, esta movilización es un llamado a atención para informar a la comunidad y para poder exigir al gobierno que tome medidas ya definitivas. En cuanto a lo que es la disposición de recursos humanos, mejora de infraestructura, mejora para lo que es la cobertura de atenciones clínicas para todos los usuarios a nivel de Chile. Entonces, y aparte de eso, aumentar lo que es la cantidad de especialistas, mejorar las condiciones de profesionales, mejorar las condiciones también de los profesionales que están en formación también. Entonces, es una serie de cosas que se están diciendo, se están mostrando a la comunidad y se están exigiendo. y en cierta forma, el gobierno, en este caso, no ha hecho caso, entonces, se han hecho paros y ahora, en este caso, estamos con una movilización. Son varios temas centrales, ya, pero una es mejorar notablemente lo que es la calidad de los servicios que estamos prestando. Es el punto central. Siempre, no estamos hablando de que no mejoras las condiciones para los profesionales, partimos de la base que primero tenemos que mejorar nuestra atención hacia los usuarios, ya, en donde, vuelvo a repetir, la atención de salud es un derecho, ya, y en este momento, lamentablemente, no la podemos estar entregando por la cantidad de falencias que tenemos en el sistema. Bien, le vamos a informar que ayer se produjo un incendio en una cabaña ubicada en calle Sargento Aldea. Sobre esto, nos manifiesta también mayores detalles el comandante del cuerpo de bomberos de nuestra ciudad, Luis Martínez. Sí, en Sargento Aldea un incendio con bastante carga calor en unas cabañas que están muy cerca a un sector que está junto a las casas, así es que en esos sectores se da inmediatamente la alarma de incendio y se despachó la totalidad del cuerpo de bomberos y se produjo daños considerables en una de las viviendas. Sí, vivienda y un local comercial al lado y cabañas por el otro lado, así es que con esa carga calor se pueden producir radiaciones hacia otras casas que es lo que se trató de evitar inmediatamente y bueno, se hizo un control rápido y efectivo del incendio. ¿El porcentaje? Bueno, al ser estructural y paredes rotas uno entiende que la casa hay que desarmarla, así es que debería estar sobre el 50%. ¿Y el origen? En una leñera también agentes no estamos investigando, no podemos dar con qué exactamente fue, pero sí partió en la parte posterior de la casa. ¿Bombieros también acudieron rescate importante? Bueno, estábamos en eso, recibimos desde la vialidad una alarma respecto de una persona que estaba del otro lado de la balsa, la balsa no está operativa, la del blanco, no sé, algún problema con la cantidad de agua que tiene en el río, así que nos pidieron ellos que asistiéramos a una persona que estaba con problemas de embarazada, así que se despachó la unidad de acá y el ABC de la emergencia por supuesto va a poder asistir, lo que se concluyó rápidamente y no tengo la total información de lo que ocurrió con la señora después. ¿Cómo se traslada de un lugar? Bueno, nosotros tenemos un bote Zodiac y con ese bote lo podemos operar en lugares que así ya de difícil acceso para cosas tan puntuales como esa. Una gran acción nuevamente. Sí, bueno, para eso estamos en la que podemos, funcionamos y prestamos los apoyos. Siempre están cuando son emergencias o se trata de servir a la comunidad, la verdad es lo que nos convoca. Bueno, hay una persona oriunda de la ciudad de Coyay que fue detenida por efectivos de la PDI tras ser sorprendido rayando señal ética en nuestra ciudad. Pasamos a revisar entonces la información entregada por el subcomisario de la PDI de Puerto Aysén. Un sujeto está siendo rayado en uno de los letreros de tránsito de la carretera. Obviamente, frente a este delito de daño, porque lo que está haciendo este sujeto con este rayado era un daño, se procedió a su detención y a su traslado inmediato traste unidad. En el lugar en el cual nos pusimos en contacto del fiscal de turno de la fiscalía local de Aysén quien nos ordenó realizar algunas diligencias como, por ejemplo, establecer si había otro escrito donde establecimos que había 12 carteles de estos letreros del camino y que nos pusiéramos en contacto con el MOT para poder de alguna manera establecer el avalúo. Bueno, el avalúo se estableció en 2 millones y medio de pesos, que son los daños que causó este sujeto, este diputado, a los letreros de camino. Por lo tanto, fue detenido y fue puesto a disposición del tribunal mediante la fiscalía para el control de detención de hoy día en la mañana por daños. Es de la ciudad de Aysén, no es vecino, disculpe, es de la ciudad de Coyhaique, él pertenece a un grupo de rap y la consigna que estaba escribiendo era el nombre del grupo de rap que tenía este sujeto. Por lo tanto, había una llamada a la comunidad que los daños que son a bienes de uso público como estos están penados por la ley por el delito de daño y son parte y obviamente tienen su sentencia penal que la ley indica. ¿Este detenido no tiene relación con rayados que han ocurrido últimamente en la ciudad? Sí, efectivamente, bueno, hemos hecho las indagaciones para ver si la consigna que él colocaba existía en otro rayado dentro de la comuna y hasta la fecha no hemos encontrado otro rayado de la misma índole. No obstante, esto va a quedar como información residual, obviamente, para este cuartel, para esta unidad policial, con la finalidad de poder relacionarlo con nuestros hechos y obviamente saber si este grupo de Coyaique u otros se están dedicando a este tipo de rayado.